¿Qué es el hermano? ¿Cierto? Si no porque es un periodista, dijéramos, de esos de raza, de esos periodistas que uno admira muchísimo. Yo lo he dicho por internet, él es uno de mis héroes. Pensemos, por ejemplo, que él va a lanzar esta noche este libro en la biblioteca pública piloto, La guerra no es un relámpago, sobre el conflicto armado y la paz en la región del Atrato Medio, en el Chocó. Este libro lo empezó a hacer Paco como en octubre, ¿cierto? Sí, última semana de septiembre. Última semana de septiembre empieza a investigar el libro, más de 80 entrevistas, no solamente con la comunidad, sino también con las FARC, con el ELN, con los miembros del ejército, con la fuerza pública. Yo no sé en qué momento este libro logra estar así en cuatro meses, ¿cierto? Cuando nosotros somos como tan lentos, como tan... y sobre todo con temas tan complejos. Entonces, no solamente dijéramos, ahí ven ustedes como la disciplina de un reportero, ¿cierto? Sino que yo hablaría también como del compromiso. Paco es un periodista sui generis en un sentido. Siempre hemos hablado que el periodismo es... ¿cómo se dice? No toma partido. Este señor toma partido. Toma partido y no lo niega, ¿cierto? Y hay que mirar también su trabajo desde esa perspectiva. Pero, ¿por quién toma partido? Él, claramente, creo yo, toma partido por los pobres, por los marginados, por los que no tienen voz, que es finalmente una opción de la que el periodismo siempre se le ha pedido. Este no del lado de los poderosos, sino de los que no tienen voz, ¿cierto? Hace unos 20, 25 años, aquí en Medellín, un grupo de periodistas de distintos medios optamos también por eso. Nosotros decíamos, nosotros no somos periodistas independientes, nosotros tomamos partido. Tomamos partido por quien es débil, por quien es atropellado, por esas personas que no tienen la voz. ¿Por qué no estar del lado de los poderosos? Porque los poderosos, obviamente, tienen sus medios de comunicación, tienen sus formas de dar a conocer sus mensajes, sus posiciones. Y porque, dijéramos, hay un cierto mesianismo ahí en el periodismo, en una línea del periodismo quiere salvar al mundo. Obviamente, pues eso es una utopía, ¿cierto? Y eso es una... todos creemos que... seguramente Paco cuando hace ese libro, ya le tendrán ustedes de ocasión de hablar con él también, seguramente él quiere transformar la realidad, que es lo que hacemos todos cuando escribimos nuestros artículos, ¿cierto? ¿Qué nos ha pasado? Vamos a denunciar esto, vamos a contar esta situación. Siempre hay como esa idea de querer transformar el mundo a partir de lo que nosotros somos y queremos. ¿Qué más poder decir de Paco? Paco, que tiene una gran experiencia, ha trabajado en España, por supuesto que es su país, trabajó en Nicaragua, en Panamá, ha asesorado periódicos en Bolivia, en Venezuela, en Brasil. De Panamá lo ha hecho el anterior gobierno por su militancia y su cercanía con movimientos sociales, ¿cierto? A él lo acusaban de estar instigando al levantamiento de los pueblos indígenas y un montón de cosas. Obviamente que no, él simplemente los acompañaba porque quien cree eso cree también que la gente no tiene capacidad de gestión y que depende de un periodista pues como para pensar que tampoco es así, que tampoco es así. No sé, es una persona que podemos aprovechar mucho. Más que yo, conversar con él, generemos esa conversación. Él, por ejemplo, su conexión con el Chocó, creo que él conoce más el Chocó que cualquier periodista colombiano. Este es su segundo libro sobre… no, segundo o tercer libro sobre el Chocó, de seis libros que tiene, algunos periodísticos, otros más, llamémoslo más personales. Paco, por ejemplo, llegó a Bojayá al momento de la masacre junto al periodista Jesús Abad Colorado, se fueron los dos juntos, cuando prácticamente los cadáveres seguían regados en la iglesia, cuando por supuesto la fuerza pública no había llegado, cuando la gente estaba completamente sola. Su crónica de ese hecho, no sé en cuántos periódicos del mundo salió… Sí, un montón de periódicos del mundo que retomaron. Él, como les decía, fue el primer periodista en llegar y en contar esa realidad, que habla también mucho pues como de lo que es. Bueno, podría hablar muchísimo porque somos amigos desde hace 20 años, pero la idea es que aprovechemos inicialmente como para que nos cuente de su libro, nosotros como periodistas, ¿qué, Paco?, ¿cómo ves al periodismo colombiano? y empezar a dialogar sobre este libro, sobre lo que nos hable o sobre cualquier cosa que le podamos preguntar. Hay que decidir, para que no quede, pues, maticemos un poco, ha sido profesor de periodismo, hay que reconocerlo, mal profesor de periodismo, porque en las universidades donde ha estado, él no tiene lo que tiene que tener un profesor en términos generales, y es, por ejemplo, la paciencia, ¿cierto? Es decir, si fue capaz de hacer ese libro en dos meses, son cuatro meses, es porque obviamente anda mil, no tiene paciencia para esperar media hora a que se rehaga un texto o ese tipo de cosas. Entonces, Paco, bienvenido. La idea, chicos, es eso, que conversemos un rato con él y contarnos algo de este libro, de cómo está el chocó, qué va a pasar, hermano, en este proceso de paz, y bueno, ya abrimos el diálogo. Yo no quiero, como les decía, hablar mucho. Buenos días a todas y a todos. Sí, mis alumnos empezaron a quererme cuando dejé de ser su profesor, es cierto, me diaban bastante. Básicamente porque lo que me ponía muy nervioso era la falta de curiosidad y la falta de interés. Jamás la falta de conocimiento, que eso se va adquiriendo, ¿no? Pero cuando no quieres saber, pues es muy enervante, ¿no? Y en el caso de Colombia, a mí siempre me ha parecido indignante. Yo siempre decía a mis alumnos, ya no sé cuál es la estadística ahora, pero cuando yo estaba en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, era algo así como que el 4% de los jóvenes en edad de estar en la universidad, estaban en la universidad. Entonces yo siempre decía a los alumnos, os dais cuenta del privilegio, ¿no? Sois el 4% y tenéis una responsabilidad tremenda. Entonces por eso me odiaban, ¿eh? Porque era un cascarrabias terrible. También antes de empezar a decir que este señor, somos hermanos, entre otras cosas, porque fue mi primer jefe en Colombia, en el colombiano de Medellín, hace 20 años. Cuando yo vine a hacer unas prácticas, siendo un peladito, y como recordábamos ayer, yo le pedía permiso cada 8 días para ir a Urabá y él me lo daba. Así que en realidad si conozco el Chocó es porque en el año 1996, en Ríosucio, que fue por donde comenzó la entrada paramilitar, yo cometí todas las irresponsabilidades del mundo y este hombre se enteró casi después, ¿no? Porque entré cuando no se debía entrar, pero por ahí conocí el bajo a trato, por ahí conocí el Chocó, ¿no? En las mejores circunstancias. Y luego el siguiente viaje profundo al Chocó también fue porque Juan Gonzalo me llamó en el año 1998... ¿99? ¿98? Sí, agosto del 99. Cuando los encaletados, él tiene memoria, yo no, del río Jiguameando, querían que su historia se conociera y bueno, Juan lo iba a contar en el colombiano de Medellín y me pidió si yo la podía contar fuera, ¿no? Y la conté en el país de España. Bueno, sí, yo soy... Espérate, espérate. Es una historia muy interesante. Imagínense, muchachos, que entraron los paramilitares a unos pueblitos pequeñitos a la orilla de todos estos ríos perdidos entre la selva y unas masacres tremendas. Y la historia era la siguiente. La iglesia desde Quibdó iba a llevar un barco, el arca de no era, ¿qué le decían? Una carga de no era para las cenas comunitarias. Exacto, iban a llevar víveres para todas las tiendas del río porque había un bloqueo paramilitar y la gente se estaba muriendo de hambre, no tenían sal, por ejemplo. Entonces, hablamos con la gente de la iglesia y ahí viene la conexión de él, muy fuerte con la gente de la iglesia y movimientos sociales en el Chocó. Ahí era hacer un recorrido, muchachos, por todo el río entregando comida. Y había unas personas que llevaban ocho meses en la selva, ocho meses en la selva, los que él menciona, los encaletados, donde eran víctimas de esos ataques paramilitares. Hay una historia que nunca se me olvida. Cuando nos contaban que los paramilitares llegaban escondidos en las pangas, que son como unos botes largos, para que no los vieran, llegaban a la orilla, se levantaban, salían corriendo. Y recuerdo esa historia, un señor cojito en unas muletas, imagínense unas muletas, si es difícil en un buen piso, ¿cómo será una muleta en una manga? Porque, por supuesto, estos pueblos eran en tierra y un paramilitar le pega un machetazo al señor. Y así entraban, eran esas historias. Ahí sí. Bueno, así que esa es nuestra conexión con determinados territorios. Yo al Chocó le debo un cambio en mi propia forma, a Colombia le debo un cambio en mi forma de ver el periodismo y al Chocó especialmente. Decía Juango, yo nunca he creído en la objetividad, a mí cada vez que alguien me pregunta por la objetividad, sospecho de esa persona. Porque es imposible ser objetivo. Es imposible. Todos somos subjetivos y subjetivas. Todos tenemos imaginarios, todos tenemos una historia familiar, personal, nos gusta un equipo de fútbol, nos gusta otro, somos religiosos, no lo somos, en fin, hay una historia ahí. Tenemos una ideología, tenemos otra. Y es imposible ser objetivo. Lo que es posible es ser honesto, honesta con el lector, con el público. Que sepa desde dónde escribes, que sepa desde dónde hablas, que además sepa que tú has hecho todos los esfuerzos por mostrar las verdades. Yo siempre que hablo de periodismo digo que una de las palabras más peligrosas del periodismo es la palabra verdad, conjugada en singular. Porque no hay una verdad. Hay múltiples verdades. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo describiera en este momento este auditorio, os incluiría a todos y a todas. Diría, pues mira, hay tantos, hay una chica allí con gafas, hay un chico allí no sé qué, ¿verdad? Y si vosotros lo describierais, solamente describiríais el cuello de los de delante y a los que estamos aquí. Y las dos son verdades. Las dos son miradas reales de lo que está pasando. Entonces el trabajo para mí de un periodista es cruzar la mayor cantidad de verdades posibles y mostrarlas de tal manera que la imagen o la fotografía que traslademos a un lector, a un oyente o a un televidente sea lo más aproximada posible a esa realidad. Yo creo más en la realidad que en la verdad. Cuando digo que yo cambié mi forma de ver el periodismo es que entendí… Yo siempre me he llevado muy mal con las jerarquías, con los jefes, con… Bueno, excepto con Juan Gonzalo que me viene muy bien como jefe. Pero como periodista yo sí decía antes, Juan Gonzalo, había un punto mesiánico, ¿no? Yo, sí, yo empecé en esto porque tenía un punto mesiánico y siempre, mi compañera que está por ahí ahora se reirá porque siempre cuento el mismo chiste, pero es verdad, yo cuando tenía 17 años dudaba si ser misionero o periodista. Y mi problema es que me gustaba el sexo. Entonces dije, pues está clarísimo, ¿no? La elección me la ponen fácil, pero fácil, ¿no? Periodista, es mucho más divertido además. Y encima yo soy agnóstico, así que un desastre. Pero realmente yo sí quería cambiar el mundo. Colombia me quitó esa ingenuidad porque me di cuenta que cuando en el río que me andó publicábamos la historia de Jonás, por ejemplo, de un resistente que lo mataron a los pocos meses. Y te das cuenta que lo que haces es visibilizar, pero en realidad lo siguen matando, siguen mirándose los derechos humanos, más periodismo bueno que ha habido en Colombia, imposible, más que se ha relatado el conflicto, imposible, más que se ha relatado la inequidad, imposible, y sin embargo sigue ocurriendo, ¿no? Porque la cosa es bastante más compleja. Pero entonces por un lado yo decidí, bueno, pues yo escribo para que cuando vengan unos marcianos dentro de 500 años o un antropólogo dentro de 500 años diga, hambre, se contó la historia de otra manera. No fue la historia contada por el tiempo, por el colombiano, por el RCN o por Caracol. Había otras maneras de contar la historia. Y a mí eso me parece importante, ¿no? Porque así nos nutrimos. Cuando queremos saber, ahora que tiene aquí el evento de los 400 años de la fundación de algo parecido a Medellín, ¿no? ¿Por qué tenemos otros relatos? Porque hubo alguien que escribió otras crónicas. Yo hoy leía El colombiano de Medellín y cuenta la típica y tópica historia mítica de la fundación y tal. Pero hay cantidad de materiales y de investigaciones que te cuentan otra historia, ¿no? Y esa otra historia es lo que nos permite conocernos mejor y tener una mirada crítica sobre nuestra realidad. Y por otro lado, ya en el que Guami andó, pero especialmente la masacre de Bojayá, que obviamente a mí me marcó vitalmente porque, aunque fue la mayor chiva de mi historia y mi mayor éxito profesional de la historia, porque realmente ese día triunfé como periodista. Fue un fracaso humano terrible. Yo volví allí hundido realmente, ¿no? Porque, bueno, ¿y qué? Ya, soy el súper periodista, el mundo entero ha publicado mi crónica. Y la gente sigue ahí, la realidad sigue ahí, la vida sigue ahí. Y yo qué he hecho, ¿no? Yo qué he hecho. Y ahí fue cuando yo sí decidí, de alguna manera, no sé si consciente o inconscientemente, pues se acabó. Ya no soy ni siquiera… Antes intentaba ser imparcial. No objetivo, pero sí imparcial. Os pongo un ejemplo. Si había una acción de los paramilitares o si había una violación de derechos humanos, yo iba y preguntaba a la fuerza pública, su versión. Porque en el periodismo te enseñan que tienes que preguntar todas las versiones. Bueno, yo decidí que la fuerza pública de este país es parte interesada en el conflicto, que es exactamente igual que la guerrilla o que cualquier otro grupo armado a efecto de la guerra y que, por lo tanto, para mí su versión no era más confiable que otro y, por lo tanto, no me interesaba. Excepto que fuera interesante, excepto que en ese tema fuera clave, ¿no? Entonces dejé de preguntar a muchas fuentes oficiales, ¿para qué? Para que te cuenten un cuentico y darle bola a su voz. Cuando ellos tienen todos los medios, cuando tienen miles de periodistas que reproducen los comunicados de prensa sin pensar siquiera qué quieren decir, ¿no? Les llama el de prensa del comando, le llama el de prensa del Ministerio de Defensa y lo reproducen sin ningún tipo de matiz, pues yo lo eliminé, por ejemplo, de mi repertorio. Y yo ahí sí opté por escribir desde la gente. Ahora le llamamos a la gente las víctimas. Es el nuevo título que tiene la gente. Antes era la gente, las comunidades, la población civil, ¿no? Y además aposté por confiar, no voy a decir ciegamente porque no ciegamente, pero lo que me dice un miembro de la comunidad, para mí, es confiable. Siempre. Aunque se equivoque, aunque mienta, aunque exagere. Porque si mienta o exagera, lo hace influenciado por un contexto muy complejo, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Generar un contexto de confianza con esa persona para que exagere lo menos posible, para que sea lo más honesta posible, para que sea lo más tranquila posible. Si tú llegas a una comunidad y haces como los paramilitares, los periodistas a veces somos como los paramilitares o como la guerrilla. Llegamos a una comunidad y enseguida sacamos una cámara, un micrófono. ¿Me puede contar qué pasó? No, usted está dando todas las oportunidades para que le mientan o para que exageren o para que hablen cohibidos, ¿no? Porque es muy agresivo realmente tener un micrófono delante y una cámara para quien no está acostumbrado. Entonces, generar ese clima de confianza. No me rollen más por ahí y ahora ya os cuento un poquito de este último trabajo. Para que veáis un poco cómo funciona. Yo también decidí, me di cuenta que si quería vivir de lo que escribía, me condicionaba terriblemente, porque obviamente los medios, las editoriales, las empresas, pues tienen unos intereses más comerciales. Ni siquiera son, yo no creo en la teoría del complot, ¿no? Que por la mañana, el tiempo, el colombiano, hay una reunión en la que cuatro personas deciden cómo mentir al mundo. No es así, es más vulgar, es más terrible. Lo tenemos interiorizado. No, reproducimos las mentiras sin darnos cuenta. Nos parece natural. Si Caracol nos dice hoy A más B es igual a C, nos creemos que A más B es igual a C, porque lo ha dicho la televisión. No, si salió en la televisión ayer. ¿Y? ¿Qué pasó? Porque salió en televisión. Ustedes hacen aquí práctica de televisión, saben que todo es manipulable. El corte, la edición, donde ponen la cámara, todo es manipulable. Periodismo es manipular. El tema es si manipulas positivamente o negativamente. Para mí, la palabra manipulación no me da ningún miedo. Cada vez que elegimos cuál es el titular, cada vez que elegimos por dónde empezamos, cuando elegimos qué foto seleccionamos, qué plano hacemos, estamos manipulando. El tema es si manipulamos de una manera positiva, es decir, para informar y para dar elementos para que un público adulto, inteligente, pueda pensar, o si manipulamos para instalar un pensamiento. Entonces, yo dejé de comer directamente lo que escribía. Sí he comido del periodismo porque soy asesor de medios, porque hago muchas cosas, por supuesto, nunca me hacen caso, pero me pagan por hacerlo, lo cual es perfecto. O sea, te pagan un buen dinero por decirles cómo hay que hacerlo y luego hacen lo que les da la gana, lo cual está muy bien. A mí, mientras me paguen, a ver si soy absolutamente mercenario. Trabajo mucho para cosas como la ONU y esas cosas en las que no creo absolutamente para nada. Son instituciones perversas, pero como pagan, y es mi dinero porque son impuestos, pues mejor que me lo paguen a mí que a otro. Trato de hacer el menos daño posible y eso me da libertad para luego hacer el trabajo que realmente quiero. Porque fíjense la historia de este libro. Yo en el año 2002, cuando la masacre, les decía que me quedé con una sensación de vacío tremendo, a las dos semanas así volví a la zona y le dije a la gente que conocía, oiga, yo me siento fatal, ¿qué puedo hacer? O sea, fíjense si soy malo y egoísta. En lugar de ellos que estaban en shock por la masacre y tal, en lugar de ayudarlos yo les pedí ayuda y me dijeron, bueno, pues siga contando, cuente lo que pasa en este río. Entonces escribí un libro que se llamaba Los muertos no hablan. Y ese libro tenía que hacerse muy, muy rápido porque la opinión pública, o como dicen ahora algunos, la opinión publicada, tiene la memoria muy corta. Y en Colombia pasan muchas cosas. Por lo tanto, una masacre está para otra, en fin, si me pusiera pedante diría lo que dice Derrida, que es el efecto archivo, ¿no? Una vez que se publica algo queda archivado. Pero la masacre de Bojayá, ustedes eran muy jóvenes, pero marcó profundamente a este país. Hubo un shock en ese momento porque, ahora se sabe que fueron 79 muertos, pero en aquel momento se pensaba que eran 119. De los 79 muertos, 48 menores de edad. Todo ocurrió de un solo pipetazo y todo ocurrió dentro de un templo católico. Simbólicamente un poquito fuerte, ¿no? Aquello fue como una batidora, como si metieras 79 muertos en una batidora y la prendieras. Entonces, había que hacerlo muy rápido porque el país todavía estaba atento. Así que la masacre fue el 2 de mayo de 2002 y yo presenté el libro en agosto. Así que mi problema con el chocó es de velocidad. En aquella época era mucho más joven, tenía mucha menos experiencia, era más ingenuo, yo creo, en muchas cosas. Pero bueno, el libro cumplió su cometido. No hablaba en realidad de la masacre, sino de la resistencia civil al conflicto. Es decir, ¿cómo consigue, cuando la gente está hablando todo el tiempo de la masacre, posicionar otros temas? Eso fue intencional. El libro funcionó muy bien en Colombia por mil razones y en la comunidad tuvo un efecto, en la comunidad le sirvió. La comunidad sintió que su voz por un instante fue escuchada en Bogotá, que es donde importa que se escuche, o en Medellín o en Cali, que es donde importa, porque que se escuche en KipDoc es como si no existiera. Ahora, en el marco, no sé si sabéis, ¿sabéis lo que pasó el 6 de diciembre en Bojayá? ¿Os suena algo? ¿Algo con las FARC? ¿No os suena nada? Bueno, este es el drama de este país. No, no voy a regañar, pero es que ayer ya regañé a otro grupo de alumnos. No es culpa vuestra, es culpa de los medios, es culpa del clima. El 6 de diciembre se produjo el acto de reconocimiento o responsabilidad de la FARC por la masacre de Bojayá. Y os voy a contar algo para que valoréis lo que significa. En Bellavista, que es la cabecera municipal de Bojayá, fin del mundo a la izquierda, más o menos, literalmente. Es decir, tenéis que llegar a KipDoc, de KipDoc tenéis que coger un bote, tenéis que recorrer tres horas, en fin, toda una historia, absolutamente aislado. Enfrente está Vigía del Fuerte, que es parte de Antioquia, ¿verdad? Vigía es para militar. ¿Vale? Entonces, imaginaos el contexto. Ahí se clavaron ocho comandantes de la FARC, los de la zona y también algunos de los que están en La Habana, Pastor Alapé, por ejemplo, Antonio, que es otro de los que están en La Habana, el Alto Comisionado de la Paz del Gobierno, la mitad de la ONU, el Obispo de la Iglesia, en fin, tal, y 450 víctimas. Y la FARC le dijeron, nosotros tiramos la pipeta, nosotros metimos la pata, nosotros matamos a sus familiares y nosotros les pedimos perdón. En medio de la guerra. Eso no ha pasado en ningún lugar del mundo. Y ha sido un evento clave, si va a haber reconciliación en este país, empezó ahí. Fue realmente emocionante. Con muchos símbolos interesantes. María Jimena Dozán escribió una columna hace unos días sobre ese tema porque la comunidad prohibió a los periodistas entrar a Bojayá, ese día. Fíjense, los periodistas, decía María Jimena Dozán, nos hemos convertido en un factor violento. En un factor que puede sentirse como un factor violento por la comunidad. Depende de qué periodistas. Hablamos del periodismo masivo. Yo tuve la suerte de poder estar ahí, por este libro. Bueno, esa petición de perdón no fue que un día la FARC se levantó y dijo ¡Ay, quiero pedir perdón, voy para allá! No. Eso empezó hace un año y medio. En la mesa de la Habana las FARC manifestaron la intención de pedir perdón a la comunidad de Bojayá. Fueron de alguna delegación de las víctimas. Se negoció, pues las víctimas dijeron Bueno, primero, si lo hacen, nosotros tenemos nuestras condiciones. No es tan fácil. Y segundo, tenemos que preguntarle a las comunidades si quieren recibir su solicitud de perdón. Y tercero, no vale que sea en la Habana. Tiene que ser en el territorio. Entonces, hubo un año de consultas con las comunidades. Todo eso está pasando mientras estamos aquí. O sea, eso está pasando por todo el país. La paz se está construyendo ya. Lo que pasa no lo sabemos la mayoría de veces. Y finalmente, ese acto se da. En ese contexto de la Habana es cuando en la mesa de la Habana se plantea alguien habla del libro Los muertos no hablan. Dicen, hombre, ¿por qué no le pedimos a este periodista que vuelva a contar un poco la historia del medio de trato en este momento? Así que el Comité de Víctimas contacta conmigo y me dice Oye, ¿tú estarías dispuesto a hacer un libro que contara nuestra visión de este momento? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo vemos? Y dije, sí, pero con condiciones. Porque uno es periodista independiente. Entonces, condiciones muy periodísticas. Yo voy a hacer el trabajo de campo y voy a contar lo que vea. Nadie me va a censurar. Ni siquiera ustedes, ni siquiera la víctima, ni siquiera la iglesia, ni siquiera nadie. Dos, yo pongo mi trabajo gratis, pero consigan la plata para la movilización. Movilizarse en el Chocó es muy complicado y muy costoso. Y la consiguieron a través de la Iglesia Católica y algunas entidades. Y tres, yo quiero que además de las víctimas estén los actores armados. Yo viste todo el mundo, excepto. Entonces, entrevisté a los comandantes en la región de la FARC y a los de fuera. A quien se pudo entrevistar del ELN, porque el frente que opera en el Chocó es de los que están en una guerra más dura en este momento. Ahora mismo hay noticias en el Alto Baudó con los paramilitares muy, muy duros. Entonces, en el terreno no pude, pero hablé con gente muy cercana y luego con los presos políticos del ELN, que están aquí en Medellín y que son claves en las negociaciones con el gobierno. Hablé con el Ejército, superando mis miedos y mis… porque yo he visto muchas cosas en este país que no… Ritolejo del Río, nuestro viejo amigo. Y me negué, y también le avisé a la comunidad, y lo digo en la introducción del libro, me negué a darle voz a los paramilitares. Es decir, aparecen en todo el libro, pero no los entrevisté porque no los considero un actor político. Y por lo tanto, no tienen nada que decir. Notése que yo le llamo paramilitares. No le llamo Bacrim. En el libro hago esa aclaración. ¿Y por qué? Porque el poder… Y con esto termino ya para que abramos el debate o el diálogo. El poder… Todos lo hacemos. Sabe que cada palabra tiene un valor político. Cuando se produjo el proceso de justicia y paz con los paramilitares, no sé si lo conocen, imagino que sí, ¿no? Sí, durante el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Ustedes saben cuántos paramilitares se desmovilizaron? Más o menos. Tengo una idea. Según el gobierno, ¿eh? 34.000. ¿Les… ¿Hay alguna cosa rara en esa cifra? ¿Les suena algo raro? ¿Les parece que poco, mucho, normal? Mucho, ¿verdad? No ha habido 34.000 paramilitares en este país ni sumando los chulabitas de los años de la violencia. ¿Sí? Es igual que se blanquea plata, se blanqueó gente. ¿Sí? Del mundo de la droga, del mundo de la delincuencia, etcétera, etcétera. Y siguen ahí. Hace unos días cuando salió el alemán, que era el comandante del bloque del Mel Cárdenas, que era el que estaba involucrado en los combates de Bojayá, fue casual. Él salió un día, ahora quiere pedir perdón y tal, quiere pedir perdón porque la ley le obliga. Bueno, a la semana, casualmente, a la semana, yo estaba en la zona, o sea que no estoy hablando de chisme, entraron 200 paramilitares perfectamente con uniforme nuevo, botas nuevas y brazalete nuevo en el río Truandó, que era la zona del bloque del Mel Cárdenas. Es decir, están ahí. Entonces, bueno, está en el libro porque obviamente es un factor muy importante, pero… Y luego, el libro tiene, como decía Juan, 80 y pico entrevistas con líderes, lideresas, víctimas de la zona y elegí un personaje muy peculiar que es Leiner Palacios, que es un miembro del comité de víctimas de Bojayá. Él es de una comunidad que se llama Pogue. ¿No se han oído hablar alguna vez en su vida de ella? No creo, porque yo tampoco había ido hasta que llegué. Está bastante perdida. Si Bellavista es final del mundo a la izquierda, esto es final del mundo a la izquierda bajando al abismo, ¿no? O sea, es más allá. Leiner Palacios lo elegí como… Él decía el otro día una cosa muy bonita, ¿no? Era que él pensaba que cuando… Yo le hice lo que se llama una historia de vida, ¿no? Una historia de vida que consiste. A ser posible consigues una botellica de aguardiente, te sientas con el personaje, clavas la grabadora y las horas que dure desde que nació hasta el momento en el que estás hablando. Toda su historia de vida. Hicimos en el Gil Guamendo, ¿te acuerdas alguna de esas con Jonas? Y cuando yo le hice esa entrevista a Leiner, él decía que… Pues no es una entrevista usual, son como 4 o 5 horas de grabación, ¿no? Él decía que… Él pensaba que por qué yo iba a contar su vida. Que raro, ¿no? Así que… Y luego cuando lo ha visto publicado, se ha dado cuenta que era la vida de todos. Porque yo elegí como un símbolo, como simplemente un elemento. Entonces, el libro, entre cada capítulo, que por supuesto hay un capítulo de introducción de contexto y uno de final, de hacia dónde va el país, digamos, o el choco, esa es la parte de osadía que uno tiene, hay ocho capitulitos, que es la voz de Leiner Palacios en primera persona. Porque en realidad lo que hice fue desgrabar y seleccionar texto, pero no alteré ni su forma de hablar, ni sus giros idiomáticos, ni nada. Leiner Palacios ahora está dentro de la postulación colectiva, saben que han postulado a Colombia para el Premio Nobel de la Paz, no sé si lo saben. Bueno, de las cinco víctimas que se han elegido, bueno, el parlamentario noruego que ha hecho esta postulación, esto solamente tendrá alguna posibilidad si Colombia firma el acuerdo de paz. Pero de las cinco víctimas que se han seleccionado para representar a las víctimas del país, Leiner Palacios es una de ellas. Así que, bueno, al final, él tenía que estar hoy aquí, pero por desgracia Kipto es muy complicado para salir y no ha podido salir de Kipto. Entonces, no sé, a modo de introducción, yo puedo hablar durante horas, eso también lo sabe Juan, yo soy peligroso, así que no sé si me dejo algo así como de lo clave. Ah, me preguntaba, quizá termine con eso, ¿cómo está el periodismo en Colombia? Jo, yo hablaba también del periodismo de Colombia. Cuando llegué en el 96 estaba impresionado, impresionado. En el colombiano, Juan Gonzalo, junto con otros compañeros, para mí todos los míticos, tenían un grupo de estudio. O sea, ellos se reunían en las noches fuera de su área laboral, un día era periodismo y literatura y otro día periodismo y derechos humanos, ¿verdad? Unas jornadas eran alternas. Se autoformaban, había un compromiso brutal, se escribía, había un periodismo de verdad a un nivel muy alto, muy alto y muy comprometido. Yo creo que ahora no lo hay. Están en algunos libros, están en algunas revistas más o menos periféricas, pero los medios masivos, esto, claro, primero, la mayoría de medios masivos fueron cooptados por el poder, siempre lo han estado. Los medios masivos aquí, en Turquía y en Noruega, siempre han estado cercanos al poder. Pero aquí, durante los gobiernos de Uribe, que ustedes tampoco lo vivieron, el primero especialmente en 2002, hubo una cooptuación, hubo un llamado al patriotismo mediático. ¿Sí? Durante aquellos años todos los que estuvieran en contra de la mirada del gobierno eran antipatriotas. Si ya era crítico, era un guerrillero. Pero casi todos éramos antipatriotas. Era un año muy complicado, realmente, para hacer periodismo. Entonces los medios optaron por cuadrarse patrióticamente con el gobierno nacional y empezaron a no contar el país o a contarlo solamente desde una perspectiva. Luego llegó la compra de los medios. Entonces el tiempo ahora es de un grupo español. Y yo creo, y luego llegó la precarización laboral. ¿Qué consistió? Eso en España lo han hecho ahora en los últimos 3-4 años. Hechas a todos los periodistas con experiencia, unos mejores y otros peores, pero los hechas, porque hay una fila gigante de periodistas jóvenes, sin experiencia a los que les puedes pagar mucho menos y que además, como se sienten menos seguros, tú puedes manipular mejor. Porque claro, tú has conseguido un camello ahí, ¿no? En RCN estás súper emocionado o súper emocionado y te dicen, no, no, esto no sale o esto me lo cortas o tal y ¿qué vas a hacer? Yo también lo haría, pues lo cortas. ¿No? Te pagan ahí dos millones de pesitos y de gracias. Entonces la situación ahora mismo es en general en el mundo. La situación del periodismo es muy precaria. La mayoría de periodistas están optando o por periodismo independiente o por escribir libros que es lo que yo últimamente hago más que en realidad es terrible porque esto es un ejercicio de élite. Para que alguien se lea 300 no sé cuántas páginas pues tiene que tener tiempo y ganas y dinero para comprar el libro. Por cierto, está en la venta o podéis animar. Entonces es complicado el momento. Eso no quiere decir ha habido miles de momentos complicados para el periodismo. Y sin embargo, ahora tenemos una maravilla. Es que por la democratización tecnológica, es decir, que tenemos mucho más acceso a la tecnología, cualquiera puede hacer periodismo. Es decir, no es difícil tomar una foto, no es difícil grabar unas imágenes, no es difícil difundirlo. Las redes sociales nos ayudan tremendamente. Yo era súper enemigo a las redes sociales por mi barba canosa y ahora, sin embargo, soy un fanático de ellas. Se puede impactar mucho con muy poco dinero, digamos. Ahora, hay que aceptar que muchas veces no te van a pagar por hacerlo, que es un compromiso. Yo digo que esta es la única profesión en la que tienes que estar dispuesto a renunciar a tu empleo todo el tiempo. Y no por razones laborales. Por razones éticas, por razones deontológicas. Eso es bueno y es malo. Para mí ahí la clave es entender que lo que nosotros manejamos, a diferencia de cualquier otra profesión, de todos los que estudian en esta universidad, nosotros, ¿qué manejamos? Un bien público, un bien común, que es la información. La información no es un bien privado. La información no es propiedad de nadie, es propiedad de todos. Y es un derecho humano. Y es un derecho político y cívico. No solamente a recibir información, sino a generar información y a comunicarla. Entonces, fíjense que los medios de comunicación son la única empresa privada que, bueno, no, no son los únicos ya porque se ha privatizado casi todo. Digamos que sería equivalente a Isagen. Lo acabamos de regalar, ¿no? Perdón, privatizar, se llama ahora. Ahora, Isagen, la privada, va a manejar un bien público, que es la energía. Un bien fundamental para los seres humanos. Bueno, eso te da una responsabilidad especial. Se suponía que los medios de comunicación tenían esa responsabilidad especial. Lo que pasa es que los medios de comunicación en Colombia y en el resto del país han derivado en casta, han derivado en élite. Y defienden un espacio propio de élite y transmiten un imaginario del país terrible. Yo creo que si alguien quiere vivir en Colombia y entender Colombia, tiene que apagar el televisor, por ejemplo. Uno ve el informativo de RCN o de Caracol, que son los que ven la mayoría de colombianos, ¿y qué impresión tiene de Colombia? ¿Es un país grabado en cámaras de esas de seguridad? ¿Sí? Ahora todas las informaciones son camaritas de esas de seguridad, ¿no? En la tienda, en la calle, no sé qué. Y es un país de microtodo, microhurto, microtráfico, microviolaciones, microestupidez, micro... No, es terrorífico. Entonces uno ve 35 minutos de a una señora en Barranquilla estuvieron a punto de robarle. Veamos las imágenes. Pone una música terrorífica, ¿no? En un barrio de Cartagena un pelado robó una chocolatina ayer. Y eso lo ponen al mismo nivel de padre mata hija de seis años. Y al momento las farc se toman no sé qué pueblo y al momento el reinado de belleza. Entonces te quedas así y tú dices, Cartagena Marquez era un pendejo. ¿Sí o no? Pero eso no es casual. Esa fragmentación, esa microinformación dada como si fueran grandes eventos no es casual. O sea, que si hay teoría del complot. No, hay teoría de la biopolítica, de la política del miedo, claro. Yo creo que un ciudadano medio colombiano está aterrorizado. no sale de su barrio, no sale de su casa, no sale, ¿no? O va en carro porque, claro, si tú ves el informativo tú dices, pero ¿cómo voy a caminar yo por Bogotá? Por Dios. Y no pasa nada. Yo con esta pinta blanco que vamos, yo llevo un cartel que dice róbame, asesíname y tal. A mí no me ha pasado nada en este país. Ya sé que pasan muchas cosas. Pero no es el complot porque el problema, esto es, si estuviéramos en la facultad de sociología hablaríamos del sistema mundo y de Wallstein. No quiero irme por ahí, pero el sistema mundo que es al que pertenecemos te hace reproductor del sistema mundo inconscientemente. Tú eres educado para reproducirlo. Por lo tanto, no es que el periodista o el editor de RCN se siente y diga voy a ver cómo le meto miedo a la población. No, es que eso da rating, da audiencia y como empezó uno a hacerlo y funcionó, pues el resto lo hace y ni siquiera se plantea muy bien por qué lo está haciendo. Yo no creo que haya un... Y a veces por cosas económicas, es que es muy... sale barato conseguir eso. Te lo pasa la policía, es un chollo. La policía te pasa las grabaciones. Pero miren la otra cosa importante, esos informativos se basan todos en la lógica del suceso y se olvidan del proceso. La vida está llena de sucesos, de pequeñas cositas que nos acontecen, pero si yo te pregunto a ti, oye, ¿qué te pasó hoy? Y tú me lo cuentas, yo no puedo interpretar que tu vida es lo que te pasó hoy. Es un suceso que te pasó hoy. Te tendría que preguntar, oye, ¿y dónde naciste? ¿Y cuántos hermanos tienes? ¿Y cómo te fue? Para entender de dónde vienes, el proceso de tu vida. La frase del suceso y el proceso no es mía, es de un proceso de la javeriana, se la atribuyo, pero no me sé el nombre de él. Le voy a un ejemplo clarísimo. Cuando yo estaba haciendo el trabajo de campo para el libro era el momento de la crisis fronteriza. ¿Se acuerdan? Eso fue impresionante. Yo estaba a punto de ponerme el uniforme de la Selección Colombia, coger un AK-47 y irme a luchar contra los venezolanos. Eso es una cosa brutal, ¿no? A cualquier hora, ¿sí o no? Conexión en directo. Y entonces salían ahí los agarridos periodistas con los cambuches de los expulsados, violentas y deleznablemente de Venezuela, ¿no? Y era una crisis ni el hijo de madre, y perdónenme la expresión, o sea, ni en Siria y el presidente y el no sé qué. ¿Ustedes han vuelto a escuchar de los refugiados de la frontera? ¿Saben cómo están? ¿Están vivos? ¿Están muertos? ¿Esos miles de programas de ayuda que iban a hacer para ellos, ¿saben algo? ¿Cómo se trató? Como un suceso. Y con otro elemento terrible de este momento histórico nuestro, con espectacularidad. Porque el otro componente de la comunicación terrible de este momento es que todo tiene que ser espectacular. Es decir, la muerte tiene que ser entretenida. Una masacre, ahora, si no hay imágenes, no sirve para nada. Miren, cuando la masacre de Bojayá hay una imagen que a mí no se me olvida. La masacre fue el día 2. Yo llegué el día 4 en plenos combates entre paramilitares y guerrillas. Decía Juan, el ejército no había llegado. No, el ejército no había llegado. Estaba bombardeando a la población civil para que los paramilitares pudieran escapar. Fue bien interesante, ¿no? Lo digo porque yo estaba ahí cuando bombardeaban. O sea, no es paja. El día 4 la población de Bellavista pasó a Vigía del Fuerte, la que consiguió sobrevivir, ¿no? Y estaba en Vigía ese día, imagínense el caos, el pueblo tomado por la guerrilla, la guerra en frente, el ejército bombardeando, la de Dios, sin energía eléctrica. Y la única energía era, nos estábamos quedando en unas casas de las hermanas Lauritas, de ahí en, la de la serie. Bueno, pues estábamos ahí quedándonos en la casa de las Lauritas y estábamos un mundo de gente, porque no había donde dormir, eso era un caos terrible, durmiendo debajo de los colchones por los bombardeos y las hermanas tenían una plantica eléctrica. Y entonces en la tarde la prendimos para ver el informativo de televisión, día 4. Bueno, como las televisoras no tenían imágenes de la masacre porque no habían podido llegar, no, miento, porque no habían querido llegar y luego siquiera hablamos de eso, pusieron imágenes de otra masacre, de otra iglesia, de otro pueblo, ya no me acuerdo ni cuál, lo tengo por ahí apuntado. Y la imagen era, el televisor prendido estaba en una habitación que tenía cuatro ventanas y un montón de población de Bellavista remolinada para ver qué decían de la masacre de su pueblo. Fíjense el poder de la televisión que la gente creía que era su iglesia. Ah, sí, sí, es nuestra iglesia. No que no es, sí, sí, lo está diciendo Caracol, sí, está saliendo un Caracol, pero oiga, que usted estaba allí, a usted le pasó. Fíjense el poder que tiene la televisión tan brutal, ¿no? Entonces, la muerte, y eso es terrible, pero la muerte en este momento tiene que ser entretenida, porque si no, somos del mundo Facebook, o del mundo, o sea, tardamos, duramos dos segundos en una historia, entonces si no es espectacular no te quedas. por eso presentan las noticias como las presentan, ¿no? Creo yo. Comentarios. Sí, empiecen a criticar, no hay problema. Aprovechemos que este man es explosivo. Estoy suave. Está suave, sí, está suave. Carlos Mario. No, es como estamos grabando. Mi respeto, Carlos Mario. No, de verdad, ahí tienen un periodista tremendo. Carlos, buenos días, bienvenido pues a la fin. ¿Qué piensa de la crónica como género para narrar la guerra? ¿Es el que se necesita, digamos, en la coyuntura actual de Colombia, o hay otros géneros que podrían contar mejor, porque digamos que ese es el que embellece y entretiene, pero habrá otros para contar la guerra que se pueda terminar y lo que sigue, la prepaz y la paz y lo demás. Pues mira, yo no soy de los fanáticos de la crónica. La crónica yo creo que está hipervalorada y en Latinoamérica además ha habido un momento crónica brutal, ¿no? La revista Tiqueta Negra, Gato Pardo, cuando nació, yo publicaba en Gato Pardo y era un orgullo y esas cosas, pero ha habido un exceso de croniquitis, ha habido una enfermedad de la crónica, porque el problema de la crónica es que es un género tremendamente complejo para hacerlo bien. O sea, una crónica no es literatura, no tiene nada que ver con la literatura y lo que se, yo creo que, desde mi punto de vista, el error que hubo es que se enseñó que la crónica era el momento de lucimiento del periodista, ¿no? Entonces sí, bueno, la historia humana, ¿no? Doña Vicenta se levanta en la mañana y tal, además todas se parecen mucho al final, ¿no? La crónica es el género que más información requiere para mí. O sea, la crónica debería estar atiborrada de información, pero no solemos hacerlo así, ¿no? Nos vamos a lo literario y vamos utilizando las fuentes para embellecer nuestra crónica. Por tanto, primer punto, yo creo que no hay mucha crónica en el mercado. Hay mucho texto largo literario, pero poca crónica. Yo reivindico los formatos clásicos, yo reivindico la información, la noticia, yo reivindico la entrevista de perfil, yo reivindico los géneros híbridos, también creo que estamos todavía encorsetados en los géneros del siglo XX, es decir, del periodismo de principios del siglo XX. Fíjense que la crónica, o lo que, ¿cómo le llaman periodismo narrativo, al periodismo narrativo se le llama nuevo periodismo? Ojo, pero si el nuevo periodismo se hacía en los años 50 del siglo pasado, ¿cómo que nuevo periodismo? Entonces, también nos estamos quedando un poco cojos, yo reivindico los géneros clásicos porque creo que son herramientas muy buenas, son estructuras que nos ayudan al periodista a contenernos y a contar lo importante en el momento. Si se dan cuenta, si leen ahora mismo los medios, o incluso si ven crónicas radiales y demás, falta información. Uno la escucha y dice, ojo, qué bien escrito está, o lo lee, pero ¿dónde fue? ¿Cuánta gente había? ¿Qué temperatura había? Yo siempre recupero, Juan José Hoyos creo que era quien lo decía, que la credibilidad de una nota está en el detalle. Y yo eso lo cogí de Juan José Hoyos y lo utilizo hasta la... O sea, si yo estoy diciendo que las víctimas estaban comiendo una empanadilla antes de que llegaran a ejecutarlas, yo quiero saber de qué era la empanadilla. ¿De pollo o de carne? Y me diréis, qué estupidez, ¿no? Eso es lo que da credibilidad a la nota, eso es lo que cuenta. Es muy importante si estabas comiendo si eres vegetariano o no antes de que te maten o para hacer una tontería. Es súper importante. Es muy importante, depende del caso que hiciste justo antes de que te mataran o no. Igual no es importante. Cuando uno entra a una... Yo cuando entrevisto, por ejemplo, cuando entrevisté al jefe del ejército de la Fuerza de Areas Conjunta Titán del Chocó, el general Javier Díaz, pues yo le recomiendo que los 15 primeros minutos mientras él hablaba yo le hice preguntas de estas que no me importaban para que él se... A los generales siempre hay que hacerle unas preguntas primero para que se sientan importantes. Si no... Entonces, yo mientras le hago esas preguntas que me interesa a Tres Pimiento lo que me está diciendo dejo la grabadora, lo que hago es fisgonear su oficina entera. ¿Qué libros tiene? ¿Qué fotos tiene? ¿Qué esculturas tiene? Porque te da un montón de información del carácter, de la personalidad, etc. Entonces, yo reivindico más esos géneros clásicos y la crónica, por supuesto, pero la crónica es... A ver cómo lo... Igual luego os lo han explicado bastante mejor de lo que yo voy a decir, pero... Mi lógica con la crónica que me han enseñado mucho tiempo es cuando tú has tenido el barro hasta aquí o hasta aquí, mejor, tú puedes hacer crónica. Yo hice crónica de la masacre de Bojayá porque estaba allí. Literalmente estaba allí. Yo tenía los olores. Las crónicas tienen que tener textura, olor, sabor, sensaciones, emociones. ¿Tú cómo le vas a dar la textura a una crónica si lo haces con fuentes indirectas o si llegas al sitio ocho días después? Puedes hacer una crónica de los ocho días después, pero no de lo que pasó. De lo que pasó, ahora es una noticia, un reportaje. El reportaje, por ejemplo, Carlos Mario de Noce, es un género que a mí me parece magistral. Un buen reportaje es perfecto y ya casi nadie hace reportajes. Todo el mundo croniquea. El reportaje es un ejercicio de autocontención periodística maravillosa. Es súper coral, tienes que tener muchísimas fuentes, mete mucha información, está muy ordenado, para lectores perfecto y lo hemos abandonado. Entonces, nos hemos saltado del breve a la crónica. Y una última cosa sobre la crónica. Yo creo que es un género de madurez. Porque la crónica interpreta también. Entonces, para interpretar, para tener elementos de interpretación, tú tienes que haber tenido un recorrido. Claro, decía Juanjo antes, no, ha hecho este libro en cuatro meses. Yo digo, no, lo ha hecho en 20 años. Las entrevistas finales para este libro las he hecho en dos meses. La escritura la he hecho en un mes y una semana. Claro, 14 horas al día, ¿no? O 12 horas al día. Pero, este libro yo lo he hecho en 20 años. Yo no podía haber escrito este libro hace 10 años ni de broma. Tengo un acumulado de información, tengo un acumulado de experiencias, tengo un acumulado... Es más, yo no podría haber hecho las ochenta y pico entrevistas que hice en tres semanas si no tuviera la relación de confianza con las comunidades. No me hubieran hablado. Eso también es algo que los periodistas a veces no valoramos. ¿Cómo te trabajas un tema o cómo te trabajas una zona o cómo te trabajas unas fuentes para que realmente confíen en ti, ¿no? Y es un tema fundamental porque si no, te pueden hablar pero la calidad de lo que te digan no va a tener nada que ver con lo que realmente te podrían decir. No sé si por ahí más o menos. ¿Quién quiere preguntar? Bueno, yo no sé si es una pregunta o una opinión pero al principio Juan Gonzalo preguntó sobre o habló sobre tu incapacidad para enseñar para estar con los estudiantes y respondiste que era por la falta de interés y de creatividad ¿verdad? De curiosidad. ¿De? De curiosidad. De curiosidad. Y no sé si eso también es lo que nos ha llevado a todo lo que contaste después de la crisis en la que está el periodismo mundial pero también en Colombia a que se prefiera también contratar a jóvenes que no tienen experiencia para hacer esos noticieros en televisión o en radio o hacer el periódico porque no tienen interés y entonces también los pueden manipular pero entonces también es desde la universidad o desde antes que no los estamos formando entonces ¿por qué no estás allí para...? Yo no puedo hablar mucho de esta universidad porque no la conozco muy bonita eso sí muy bonita Vamos Yo me voy a quedar aquí Voy a instalar la maca en uno de estos salones y me quedo bien pretty No Uno de los problemas es que el periodismo se ha convertido en un empleo y yo sí defiendo el valor mesiánico del periodismo o el compromiso que mesiánico suena demasiado ¿no? Pero el compromiso ético o sea no es lo mismo querer ser periodista que querer ser ingeniero no puede ser lo mismo respetando absolutamente a los ingenieros yo jamás podría ser ingeniero pero es que ellos tampoco podrían ser periodistas Cuando yo entré a estudiar en el aula de la que yo estudiaba digo para que veáis la dimensión éramos como ¿300 estudiantes? 300 Universidad Pública Principio de la Democracia en España todos queríamos estudiar 300 Había que ir muy temprano para agarrar sitios y no recibir la clase en el pasillo Es decir imaginaos la malísima educación que yo recibí pero de esos 300 periodistas solamente quería ser 20 el resto quería un empleo quería ser escritora quería ser en la televisión quería hacer muchas cosas pero no quería ser periodista y las otras cosas son súper respetables ser presentador de televisión que no periodista es súper respetable pero no es ser periodista una de las famosas peleas que yo tenía en la Universidad Autónoma de Bucaramanga mis compañeros docentes me odiaban también hice muchos amigos era con lo de comunicación organizacional había una especialización no sé si aquí la hay de comunicación organizacional entonces yo decía no es que somos comunicadores y yo decía sí, organizacionales no, que somos comunicadores organizacionales pero ¿por qué insiste? porque no soy periodista porque vosotros trabajáis para un jefe que quiere transmitir un mensaje lo cual es súper lícito y hay que hacerlo bien y hay que ser un buen jefe de prensa hay que ser hay que trabajar para empresas públicas de Medellín y defender sus intereses eso está muy bien pero no eres periodista yo jamás cuando dicen vino el periodista de la gobernación en la gobernación no trabaja ningún periodista seguro segurísimo ¿trabajará? alguien que estudió periodismo y luego ha sido comunicador y es súper lícito y hay que hacerlo bien pero un periodista no defiende a su empresa un periodista defiende al lector al espectador o sea trabaja con un derecho esto es lo que creo que se ha perdido y creo que en las facultades no se está enseñando suficientemente eso no sé en esta insisto igual en esta si lo hacéis pero también sé que es difícil porque el momento histórico para vosotras y para vosotros es otro lo que le dicen fórmate muy bien para tener un buen empleo haz tres maestrías dos doctorados y un salto con doble tirabuzón en Estados Unidos para luego tener un salario de 20 millones de pesos ese es el mensaje el mensaje no es oye mira a mí cuento esta anécdota que para mí es importante cuando yo le dije a mis padres que quería estudiar periodismo mi padre un hombre sabio carpintero me dijo ¿eso se estudia? fue una muy buena pregunta mi madre mucho más prudente me dijo mira hijo antes de tomar la decisión ¿por qué no vas a hablar? teníamos una vecina que era una periodista muy famosa en la ciudad donde yo vivía y era muy amiga de la familia ¿por qué no vas a hablar con ella antes que te aconseje? entonces fui a hablar con esta periodista Carmen Campos nunca se me olvidará y me dijo mira te voy a escribir esta profesión es horrible trabaja siempre una media de 10, 11, 12 horas te pagan muy mal o nunca te pagan lo que te mereces normalmente te divorcias varias veces en la vida porque si tienes una relación con alguien que no es periodista no entiende tu situación y te suele abandonar y si es con alguien que es periodista normalmente el choque de egos suele funcionar mal hay muchos que terminan con problemas de alcoholismo hay gente que se vuelve cínica hay muchos que se desesperan entonces lo abandonan y quedan como resentidos todo esto me lo y yo claro imaginaos 17 años y entonces yo le dije ¿y tú por qué eres periodista? porque es la profesión más hermosa del mundo periodismo como empleo es una porquería cambien de carrera vayanse he visto el edificio de administración de empresas es súper bonito o sea váyanse para allá ahora si realmente quieren hacer esto o sea uno si tiene un papel que es jugar en su sociedad y uno siempre sobrevive tampoco hace falta tanto para sobrevivir pero tiene que creer en esta vaina eso es lo que hace el periodista mira con esto te digo cuando la masacre de Bojalla día 3 de mayo en Quibdó viendo como entrábamos con la primera comisión humanitaria de la diócesis de Quibdó todos los periodistas en Medellín esperando que el ¿cómo se llama el servicio de emergencias de Antioquia? el programa aéreo el programa aéreo de salud y el ejército los llevaron en helicóptero es mucho más cómodo claro todos estaban aquí en Quibdó estábamos 3 periodistas estaba yo estaba Jesús Abasco Dorado el fotógrafo y estaba un periodista gringo que nadie conocía un gringo con más pinta de gringo que yo que ya es difícil pues yo no soy gringo pero tengo pinta de gringo el tipo se plantó allí en la diócesis yo quiero bajar soy independiente trabajo para CNN y entonces nos dio una tarjeta así hechiza muy mala que daba muy poca confianza y imaginamos la tensión y la desconfianza que había en ese momento o sea todo el mundo era espía o malo o del DAS o sea algo malo era entonces la diócesis le dijo usted no baja con nosotros y el gringo por favor yo tener dinero no, no es dinero no baja nosotros nos fuimos en esa misión humanitaria pasamos 8 controles de las FARC en fin bombardeos todo lo que queráis pero nosotros íbamos varios íbamos acompañados este gringo intentó conseguir un panguero que lo llevara nadie quería bajar porque todo el mundo estaba muerto de miedo había muchos controles de las FARC y todo el mundo estaba perdonadme la expresión cagado del susto yo también el gringo al final consiguió un loco panguero motorista un poco alcohólico al que le pagó 15 millones de pesos porque le bajara en el como en el cuarto retén de las FARC las FARC ya le dijeron usted no pasa entonces el gringo le dijo acabamos una cosa yo pasa a la selva y tú recogerme después del retén efectivamente el tipo los últimos tres retén los pasó así es el único que tiene imágenes de televisión de la masacre se jugó la vida hizo lo que tenía que hacer y el tipo tuvo un hit pero además lo contó para hacer eso les aseguro que no se lo pagaron jamás se lo pagaron creían lo que hacía y creía que era importante que eso estuviera ahí yo creo que esa creo que es lo que hay que cambiar porque para hacer que las noticias sean más que un suceso claro pero además hay que cambiar otra cosa para ser buen periodista tienes que estar formando toda la vida esto es como los médicos yo no sé cuánto leen ustedes bueno hay que leer muchísimo pero no lee para escribir mejor lee para entender para saber para tener diferentes tienes que leer hasta el enemigo tienes que leer lo que no te gusta tienes que tener muchísimo ustedes yo no sé cómo estarán pero tienen que ser a estas alturas tendrían que ser expertas y expertos en la historia de Colombia fundamental en la economía de Colombia para entender el conflicto porque si uno piensa que hay unos locos armados que pegan tiros no esto es mucho más complejo muchísimo más complejo entonces cómo alguien de ustedes va a contar el conflicto aunque sea en un pueblito del oriente antioquia no digo el conflicto si no tiene el marco estructural y para eso es muy difícil hay que estudiar mucho hay que pensar mucho hay que debatir mucho y yo creo que estamos también por eso no le he hecho la culpa del todo a las universidades también estamos en un contexto de facilismo no, yo hago mi examen apruebo y mi cartón no ustedes en concreto le digo en el planeta tierra eres mejor periodista por tener una bueno he visto las instalaciones que tienen ya les digo que me he quedado a vivir aquí me tienen de de visitante permanente son maravillosas estudia televisión que es impresionante unos laboratorios que es impresionante uno es mejor periodista por si yo le digo donde estudié o sea yo no vi un estudio de radio hasta que tenía como 26 años ¿sí? escribí dos textos en cinco años de carrera dos textos es decir la tecnología no te hace mejor te lo facilita es genial tener eso pero es la cabeza lo que tiene que estar amueblado uno no puede no tiene nada que decir si no amuebla primero la cabeza es mi opinión no sé me parece supremamente sugestiva y muy interesante como toda la experiencia y la conferencia y para los estudiantes pues soy capaz de trasladarme a 1810 pues cuando también era estudiante y oír eso es muy chévere pero pero hay algo que me inquieta y es como congeniar la formación universitaria en estas instalaciones en este tipo digamos de de misión y visión y proyecto y proyecto educativo de una universidad colombiana como Eafit uno dos el hermoso oficio del periodista porque es un oficio y no una profesión en ese sentido pero estamos formando es profesionales y la empresa y la empresa periodística es decir es que claro estás hablando del periodismo independiente pero también sabemos que la mayoría sale en esa la empresa periodística como ayudar a entender esas tres cosas como congeniar esos tres objetivos que cuando lo pienso y lo pienso yendo a tu conferencia es muy difícil de congeniar por lo menos los dos últimos si pero mira igual que la adolescencia es una enfermedad temporal pasa ¿no? yo todavía estoy en ella pero estoy casi seguro que va a pasar o me mata he superado lo de los granos pero todavía lo de la empresa periodística también es una enfermedad temporal es decir yo he trabajado como un desgraciado en periódicos en radio he sido esclavo o sea uno cuando empieza es un esclavo mediático he trabajado por cuatro pesos he tenido que trabajar en la noche de mesero para poder compensar la porquería de salario que tenía vine aquí a hacer prácticas para venirme a Colombia a hacer prácticas al colombiano que me reconocía un pequeño ahí estipendio tuve que tenía un computador y tenía un fax y lo tuve que vender para poder comprar billete de avión para venirme o sea la esclavitud esa es parte de la jugada la diferencia es si tú te adaptas o no igual yo soy un inadaptado pero hay que trabajar en los medios además es una magnífica escuela para saber lo que no hay que hacer en la mayoría de los casos y no pasa nada y lo puedes hacer dignamente lo puedes hacer muy dignamente hay muchísimos buenos profesionales en los medios que lo están haciendo bien no pueden hacer lo que les da la gana pero lo que hacen lo hacen bien dentro de un marco ético razonable y profesional razonable el tema es tú te puedes adaptar y dejarte llevar por la corriente y entonces decir no yo como quiero triunfar y quiero ser famosa o quiero ser famoso voy a hacer exactamente lo que quiere el medio lo que quiere mi jefe lo que no sé qué o tú puedes tener criterio propio e ir trabajándote cuando yo he estado al frente de redacciones que si yo he dirigido un periódico en Nicaragua he dirigido otro en Panamá tú veías en los redactores las actitudes tú veías el que simplemente quería un empleo entonces tú le decías mira hoy tienes que cubrirte ruedas de prensa de tres temas diferentes después vienen y no se quejaba era su trabajo trataba de hacer trabajar lo menos posible de llenar el mayor espacio posible del periódico y ya esos son cargaladrillos es decir te sirven para rellenar realmente lo que hacen pero como un periódico tiene muchas páginas pues te sirven luego veías los ambiciosos que hacían lo mismo pero con demasiado entusiasmo y esos son muy peligrosos ¿no? porque realmente no tienen criterio propio simplemente quieren escalar y luego tú veías esta gente a veces silenciosa y tal que mientras tú le estabas encargando auténticas pendejadas ellos estaban pensando un poquito más allá y proponían temas súper interesantes pero además se iban a a conferencias que no tenían nada que ver con su trabajo para aprender se iban a escuchar a presentaciones de libros estaban insertos en la vida de la ciudad y tú decías ¡ah! estos son los que al final sean buenos no hay una no es fácil no es fácil a veces tienes que tener lo que se llama un trabajo alimentario para luego hacer periodismo por tu cuenta pero eso no a los 25 años porque a los 22 o a los 23 o a los 24 años ni siquiera tienen la formación personal y la cabeza estructurada y perdonadme pero es así esto es un tema de edad yo empecé muy joven y me creía la bomba pero con los años me he dado cuenta que he tardado mucho en empezar a hacer algo si es que lo soy pues a los 23 años probablemente lo que necesitas es un empleo ahora si tú te quedas atrapado en el empleo pues ya entonces pides un crédito para el carro y otro para la casa y no sé qué ya es una trampa mortal ¿no? ya no puedes necesitas el empleo depende cómo te mires tú hacia el futuro y depende yo no sé yo desde que empecé yo quería hacer yo ahora con este libro estoy súper feliz no es el libro que querría haber escrito porque para eso me hubieran necesitado más meses y demás pero es un libro de que estoy orgulloso creo que cuenta algo creo que tiene una voz propia creo que y me ha costado 25 años de profesión decir ya me parece que empieza a ir por algún lado ¿no? pero yo quería llegar ahí y quiero llegar a más no a más de famoso a más de verdad de que mi texto cuando lo lee a alguien sea trascendental que haga un cambio en la vida de alguien es que si no ¿para qué trabaja uno? ¿para hacer una nota de dos minutos en la radio y que nadie se acuerde de la nota? y ayer nos decía lo conversábamos nos decía Juan Gonzalo el periodismo sí puede ayudar sí puede cambiar cosas no grandes cosas no pero sí hace la diferencia en las fuentes en ese campesino al que la has escuchado y que está reproduciendo su voz en esa mujer lideresa que está invisibilizada y tú le das un momentico de visibilización no es gran cosa quizá no es gran cosa para nosotros por nuestro ego porque el otro problema de los periodistas es trabajarse el ego saber manejar es lo más difícil probablemente pero para la fuente es tremendo ustedes saben el otro día con la comunidad de Bojayá cuando veía Saulo Neida su nombre aquí está existo es bonito no sé si te respondo pero hola cuando lo que decías de las fuentes ¿cómo se mantienen las fuentes en un conflicto tan complicado porque los libros son de mucha diferencia de años ¿cómo se mantienen en un lugar tan alejado de la sociedad de todos los teléfonos y además en un conflicto tan complicado que no todo el mundo quiere seguir hablando y hablando después de 10 años? a ver con los malos por decir los que llevan armas es difícil ahora yo estoy en una memoria brutal brutal yo ahora entrevistaba a uno de los comandantes de la FARC que se llama Bencos y en mi cabeza yo nunca lo había entrevistado yo no lo conocía de hecho varias veces lo había intentado buscar y en los campamentos de la FARC que he estado y tal y nunca había coincidido con él de hecho siempre pensaba que se me escapaba y ¿sabes quién era? ahora nada más que lo vi año 2015 me dice hombre Paco ¿cómo estás? perdón sí Bleyaflor el Remacho un río que igual me andó año 99 y me quedé pálido era cuando entró la guerrilla allí ¿te acuerdas? o sea yo estoy en una memoria curiosa yo creo que las fuentes son menos tontas de lo que pensamos y valoran el tipo de trabajo que has hecho por ejemplo con las comunidades yo no he estado todo el tiempo sí es cierto que casi todos los años he ido puede haber pasado dos años tres años a lo sumo pero siempre he estado volviendo al río pero tú vas conociendo gente diferente en realidad no es siempre la misma gente o hablas un día pero las comunidades tienen al final una memoria colectiva entonces ellos tienen hay un montón de periodistas que pasan una sola vez en la vida y hacen una notica y se van y luego eso es que volvemos y que volvemos y que volvemos entonces al final sí hay una memoria y luego la gente dice ah este fue el de los muertos no hablan y entonces en su recuerdo ese libro fue importante para ellos por lo tanto hay una confianza tú puedes ser una periodista generalista que hace muchas cosas y entonces es difícil mantener como ciertas fuentes o también te puedes ir especializando entonces cuando si tú trabajas en temas de derechos humanos que es lo que yo he trabajado los últimos no sé 15 años al final hay un entorno que te va conociendo te vas haciendo un cierto nombre un cierto prestigio o desprestigio y aunque tú no conozcas a la gente todo el mundo te suena a ti y tú le suenas a ellos y es un poco así es bastante es como las relaciones humanas en realidad tú tejes con las fuentes yo lo que pasa que la gran diferencia es que con por eso la imparcialidad con las fuentes civiles yo tejo toda la confianza que puedo es decir yo me voy de tragos con ellos y bailo y río y porque la gente medio de la guerra hace todo eso o sea no hay que tampoco imaginarse esta vaina terrorífica si es terrible pero luego la gente sigue viviendo entonces pues eso yo por ejemplo cuando me he tenido que pongo este ejemplo porque es una manera más útil de sacar información de los hombres armados sea del grupo que sea es con alcohol es un tema muy patriarcal ¿no? pero hay que ser varón hay que ser un hombre y tú básicamente para ellos eres un marica porque imagínate ¿no? vas con esto y tal ellos armados vienen de la guerra y tal entonces una manera de demostrarles que tú eres tan patriarcal como ellos aunque no lo seas yo no lo soy pero ellos tal es bebiendo entonces con ellos bebes hasta el agotamiento hasta que ya ceden y entonces empiezan a hablarte pero no bebes para pasártelo bien ni generas lazos de confianza profundos simplemente es una estrategia para llegar a ellos yo luego no me hago amigo de ninguno de ellos ¿sí? entonces ahí también lo de la imparcialidad es importante o es muy fácil confundir con las fuentes oficiales ejército defensoría aunque son muy diferentes unidad de víctimas en fin es muy fácil confundir la cortesía con la amistad ellos quieren algo de ti ellos quieren algo de ti entonces la última vez que yo entrevisté a este general del ejército no te imaginas mandó a por mí a una reina de belleza del chocó o sea como para empezar ¿no? ¿no? es mi jefa de prensa era obviamente de tal y luego ¿no? ¿qué quiere usted? un cafecito le mando el carro con aire acondicionado no ya voy yo por mi cuenta no ¿qué quiere? ¿no? entonces tú puedes confundir y decir ¡ay! que simpático ¿no? que chévere ¿no? no él está haciendo su trabajo que es engatusarte ¿no? y hacerte sentir importante además como los periodistas hay una cosa muy patética de los periodistas es que nos gusta comer entonces las fuentes lo saben si quisiéramos que la presentación del libro esta tarde fuera exitosa habríamos invitado con comida haríamos un desayuno de trabajo con periodistas ¿sí o no? entonces en un buen hotel un buen desayuno cafecito y te aseguro que la petamos eso se llena aunque no sé para qué van somos muy tristes en eso las fuentes saben eso entonces entonces si eres chica te dicen que eres divina y guapísima si eres chico oiga que trabajo tan interesante el que hace y tal los regalitos entonces si no haces conflicto armado porque el periodismo no es solamente conflicto armado yo he hecho periodismo económico deportivo toros de todo entonces si es periodismo yo me acuerdo la primera vez que fui a cubrir una rueda de prensa de presentación del balance anual del banco de Santander y al salir de la conferencia de prensa nos daban un paquetito en papel de regalo te hablo del año 92 prehistoria era un compact disc portátil en aquella época eso era como si ahora te regalan yo no sé una impresora 3D o sea lo máximo y yo me acuerdo que llegué a casa lo abrí casi me da taquicardia y me fui al banco a devolverlo y me miraron como tú eres el único imbécil que lo da pero es que ¿por qué me va a dar usted a mí un regalo? yo por ejemplo no acepto ni un bolígrafo de una fuente de la universidad lo que quiere no hay ningún problema pero de una fuente ni un bolígrafo y lo digo en serio la guapanela pero nada más porque aunque tú no tú no tú creas que tú no vas a cambiar la forma de escribir él sí cree que te está comprando y eso cambia todo y os van a ofrecer de todo a veces cosas muy pequeñitas muy miserables y a veces cosas muy potentes hay muchos periodistas que se han perdido en este país porque aquí se ha movido mucha plata ¿sí o no? los viajes los viajes claro ¿por qué LG te va a invitar a Corea a ver su fábrica de televisores? ¿por qué carajo te va a invitar a Corea? o sea es que es flipante bueno yo tengo muchos compañeros que se han ido a Corea de cuenta del G pero es más ¿por qué el gobierno te va a invitar a La Habana? ¿por qué te va a pagar el vuelo? y como los medios son unos tacaños y no quieren gastar plata los medios dicen no, sí, vete hombre no, 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 me voy no me voy si me voy me lo paga usted el medio para ser independiente bueno hablando pues desde mi ignorancia y pues somos dos ignorantes no te preocupes de los medios como de comunicación lamentablemente pues nos hemos dejado llevar mucho por ellos y hablando del tema de Bojayá pues siempre nos han hecho ver como las víctimas son las personas pues todos somos víctimas de una manera directa o indirecta pero ¿qué pasa como con ese proceso de los victimarios? pues porque siempre vemos las víctimas las víctimas pues el pueblo de Bojayá de Bellavista pero entonces ¿dónde están los comandantes pues de las fuerzas pues revolucionarias por decirlo así? ¿qué pasa con ese otro lado y ese conflicto que hay interno? bueno a ver todo es muy complicado o sea nada es tan sencillo primero las propias Naciones Unidas en el informe que hicieron después de la masacre y el Centro de Memoria Histórica en el informe de la Guerra Sin Límites sobre Bojayá determinan que hay tres victimarios ya saben que en Colombia si se cae un edificio la culpa es de la FARC todo es culpa de la FARC todo y de Petro ¿qué pasa menos? a grosso modo la gente no se acuerda de que guerrilla era Petro ¿no? bueno entonces aquí de verdad tú tienes diarrea y la culpa es de la FARC eso está claro bueno lo que dice la ONU y lo que dice el Centro de Memoria Histórica que recuerdo que es un centro del Estado es que hay tres responsables de lo que pasó en Bojayá uno el primero ¿sabéis cuál es? el Estado colombiano ¿por qué? porque hubo tres alertas tempranas no sé si sabéis lo que son las alertas tempranas el sistema de alertas tempranas es un sistema que existe y lo maneja la Defensoría del Pueblo pero también Naciones Unidas y es que cuando se da una situación un contexto que hace prever que va a haber algún hecho violento o significativo masacre desplazamiento masivo se mandan se introduce al sistema de alertas tempranas y eso llega inmediatamente a Presidencia de la República Vicepresidencia Fiscalía Procuraduría todo Ministerio de Defensa es como una alerta general para que se tomen las medidas necesarias en el caso de Bojayá desde una semana antes llegaron tres alertas tempranas al Estado incluido Ejército Policía y demás porque claro hay que recordar cómo fue una semana antes desde Río Sucio subieron los paramilitares a tomar Vigia del Fuerte y Bella Vista y pasaron por delante de los controles militares algo así como cuatrocientos paramilitares yo creo que se ven cuatrocientos tipos subiendo uniformados por el río igual se ven bueno primer responsable era el Estado porque no hizo nada para que no ocurriera ¿qué tenía que haber hecho? pues militarizar sacar a esos tipos en fin proteger a la población no lo hizo y esa responsabilidad según Naciones Unidas y según el Centro de Hombre Histórica es un poquito más grave que el resto porque el único actor que tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de la gente es el Estado la guerrilla es ilegal y los paramilitares son ilegales no tienen no tienen ninguna responsabilidad sobre los derechos humanos los violan pero no los protegen el Estado los protege en teoría no los viola en teoría segundo responsable los paramilitares porque los paramilitares utilizaron a la población civil como escudo humano lo que pasó fue la población se metió a la capilla los paramilitares intentaron entrar a la capilla los curas no les dejaron entrar a la capilla entonces se situaron todo alrededor del templo para evitar que les bombardeara las FARC tercer responsable y autor material sin duda de las muertes las FARC porque cuando los guerrilleros de base que iban a tirar las pipetas estaban al instante no sé si habéis visto alguna vez una pipeta cuando se lanza una pipeta es un desastre tiene un radio de fallo de 600 metros o sea tú quieres tirar allí y puedes tirarlo a 600 metros allá porque es una cosa casera hechiza cuando lo iban a tirar vecinos que estaban fuera de la iglesia les dijeron no lo tiren está todo el pueblo ahí dentro y los manes lo tiraron entre otras cosas porque vosotros sabéis como se lucha en el terreno en marihuanao pero todos soldados del ejército paramilitares porque es muy duro y son chavales de vuestra edad y algunos bastante más jóvenes de lado y lado de todos los lados entonces muchos de ellos están en marihuanao realmente no piensan cuando están en batalla hay tres responsables ¿qué ha pasado ahí? fíjate la ley el tribunal administrativo del Chocó y luego la corte la corte administrativa el consejo de estado perdón el tribunal administrativo del Chocó emite una sentencia en la que dice que Andrés Pastrana expresidente del país y ahora muy preocupado por lo que pasa en Venezuela no por lo que pasa en Colombia el jefe del ejército en ese momento el jefe de la policía el jefe de la armada tienen que pedir perdón y tienen que indemnizar es una sentencia jurídica que el consejo de estado ha ratificado porque el estado apeló o sea en este momento Andrés Pastrana el ejército la policía la armada están en rebeldía obviamente ni han pedido perdón ni han indemnizado eso es un actor bloque Elmer Cárdenas de los paramilitares el alemán contó su versión ¿cómo se llama? versión libre ¿no? versión libre en la que mintió más que un bellaco el alemán siguió los combates y por lo tanto la masacre desde un helicóptero entonces él dice que él vio que realmente él solamente vio una persona civil muerta que era una señora que se llama Minelia con Minelia yo estuve hace un mes Minelia era la loca del pueblo y fue la que salvó más vidas en la masacre de Bojayá para mí es la auténtica heroína Minelia se quedó toda la noche en el templo dándole agua con sal a los supervivientes que habían quedado debajo de los cadáveres y que no los otros vecinos no lo vieron salvó como 20 vidas bueno según el alemán lo habían matado los paramilitares fíjate si era confiable en la declaración acaba de salir de la cárcel por la ley de justicia y paz la ley la sentencia sobre el alemán le obliga a pedir perdón y a reparar a las víctimas de Bojayán ninguna de las dos cosas ha ocurrido las FARC las FARC se juzgó en rebeldía a lo que es en ausencia se llama en ausencia aquí cuando no están los acusados se juzgó a varios comandantes de las FARC por la masacre se les condenó en el informe de la guerra sin límites del centro de memoria histórica que está en línea lo podéis ver están las condenas a varios guerrilleros de rasos y a varios comandantes obviamente no están pagando la pena porque no están capturados bueno si hay como dos capturados si no me equivoco que si están encarcelados y un comandante de los que estaban en ese momento se desmovilizó y ahora es una de las estrellas conferencistas del gobierno y los otros comandantes están 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 en la selva que son el el comandante Bencos y el comandante Pablo Atrato ahora para ellos para las FARC fue muy fuerte porque una parte importante de los muertos eran familiares de los muchachos de los guerrilleros de base ellos mataron a su propia familia o sea emocionalmente fue durísimo y políticamente un error brutal porque perdieron si tenían algún apoyo de la comunidad ese día acabó o sea las comunidades del municipio de Bojayá no se lo han podido o sea no han podido superarlo y antes había una relación con las FARC bueno pues es que llevaban allí muchos años y antes de la guerra no tenían ningún problema tener en cuenta que la guerra del Chocó empieza exactamente en 1996 es decir que si podemos decir que en Colombia ha durado 50 años 60 años en el Chocó lleva 20 años exactamente no lleva más ha sido muy dura pero 20 años entonces bueno eso es un poco como están las cosas no sé si te respondo si si antes de eso empieza en el 96 cuando el gobierno de Ernesto San Pedro dice que va a construir un canal interoceario el canal de Panamá es que lo están ampliando por ahí pasa el comercio el mundo se generan unos problemas más a veces cuando le están cuando le están dando mantenimiento al canal y se para se detiene buena parte del comercio mundial mire que Nicaragua ahora quiere hacer otro canal y Colombia siempre ha querido un canal por allá por el atrato truando cuando el gobierno da esa instrucción es que se van como todos estos grupos allá eso tampoco lo digo yo ni lo dice Paco eso lo dice la propia Procuraduría General de la Nación lo ha dicho en informes que los primeros asesinatos y la llegada de todos estos grupos llegan en ese año 96 por ese anuncio del Estado porque todos estos grupos armados y ustedes saben que en realidad el grupo armado como dice un amigo mío es el cuchillo pero quien acciona ese cuchillo hay unos poderes económicos muy fuertes detrás entre otros los que se quieren apoderar de todas esas riquezas y es que imagínense iban a hacer un canal que obviamente pues incluso técnicamente parece que es muy difícil porque tienen que romper una parte de roca que habría que utilizar incluso dicen energía nuclear y todo de eso se ha especulado mucha cosa pero ahí comienza todo ese todo ese asunto y hay otro elemento muy interesante en el año 96 es cuando el Estado concede el primer título de tierras colectivas a las poblaciones afro el Chocó en este momento el 95 96% del territorio es colectivo no hay propietarios individuales eso afro o indígena y el otro entre 4 y 6% porque el Estado colombiano no sabe muy bien cómo están sus tierras es o individual o son parques nacionales o sea es propiedad del Estado el primer título de tierras colectivas en base a la ley de ley 70 de 1993 que es la ley de comunidades negras se da en el año 96 en Río Sucio y es por Río Sucio por donde entran los paramilitares y donde empieza el gran exterminio es decir hay una relación directa y la zona de la que hablábamos antes el río Jiguamandó y Curvaradó que es fronterizo con Antioquia con la parte de Pavarandó y Pavarandoncito y demás es la zona del gran proyecto palmicultor de palma africana de hecho hay la única sentencia legal en contra de un grupo de empresarios tan grande es contra los palmicultores antioqueños lo siento por la relación con los paramilitares en el establecimiento de sus cultivos para hacer lo que hicieron masacres desplazamiento masivo y las tierras las tomamos Juan lo decía muy bien yo ayer lo decía en otro encuentro yo he escuchado muchas veces o he leído muchas veces esa expresión la sin razón de la guerra la locura de la guerra ninguna sin razón siempre hay razones para la guerra normalmente los combatientes de base no la saben o sea o hay gente que está por venganza o por dolor o porque le mataron a su papá o porque le pagan o por lo que sea pero los autores intelectuales de la guerra en Colombia en Siria en Israel o donde sea están en oficinas con aire acondicionado no están en el terreno pues yo tengo una pregunta que es como digamos un poco amplia con varios elementos y tiene que ver con el proceso de paz actual nosotros acá en la universidad con Juan Gonzalo tenemos un proyecto pues hicimos un proyecto con víctimas de acá de Antioquia del oriente antioqueño y solamente tuvimos pues como la mirada o la voz de las víctimas pues no quisimos como digamos confrontar fuentes de victimarios y víctimas sino solamente darle voz a las víctimas y quería preguntarte si pues que pensabas acerca de esta parte del plebiscito ya que digamos somos los ciudadanos en parte los que no vivimos como toda esta parte terrorífica del conflicto armado somos los que vamos a decidir pues crees que eso es algo como justo que nosotros que no vivimos todo este conflicto seamos los que elijamos lo que están pidiendo las víctimas que en realidad ellas piden que eso no vuelva a suceder y nosotros desde aquí pues pedimos que pues no me incluyo porque yo no lo pido pero si muchas personas piden guerra piden más dinero para el conflicto armado piden todo este tipo de cosas crees vos pues que se debería enfocar más todo este tema de la solución del conflicto y del fin del conflicto con las FARC más en las víctimas del área rural que la parte urbana pues y las principales ciudades del país pues yo lo has dicho tú casi todo y bien dicho de hecho si te ha escapado una cosa que me voy a aprovechar de ti no te lo tomes mal has dicho trabajamos con las víctimas y lo que vamos a decidir somos dos los ciudadanos es decir has hecho la diferencia entre víctimas y ciudadanos inconsciente pero muy no subconsciente pero es súper interesante porque efectivamente este país no considera a las víctimas como ciudadanos ciudadanos se considera la gente urbana de clase media ¿verdad? otra cosa son las víctimas las víctimas es una categoría aparte ¿no? las víctimas son ciudadanos y ciudadanas igual que cualquiera pero estoy plenamente de acuerdo contigo yo creo que el plebiscito va a ser profundamente injusto la Colombia urbana que no significa que no haya vivido la guerra y no significa que no sea víctima de la guerra porque tú lo has dicho antes y es verdad todo el mundo es víctima de alguna manera más directa no hace falta que te maten o te desplacen para ser víctima si te matan y te desplacen es mucho más duro y más terrorífico ¿no? pero el conflicto colombiano es fundamentalmente rural fundamentalmente rural más o menos se calcula que el 32% de la población del país es rural en realidad es un poquito más porque en muchas de las ciudades hay barrios enteros comunas enteras que viven de una lógica rural porque son desplazados ¿no? en Cali el distrito de Agua Blanca un millón cien mil habitantes son todos desplazados del Pacífico y esa gente vive como si vivía en el Pacífico todavía ¿no? aquí no sé pero también creo que hay bastante es absolutamente injusto hay una comuna de Álvaro Sierra que decía va a decidir sobre la paz o la guerra la gente que menos la vive y que la vive por televisión que la vive como en un reality show ¿no? y es un poco eso si van más allá este es el único país que va a someter a votación si quiere guerra o paz en una lógica razonable eso no tendrías que preguntarlo porque la pregunta no va a ser ¿está usted de acuerdo con el punto uno del acuerdo? la pregunta va a ser ¿usted dice sí o no al acuerdo de paz? entonces tú fíjate es como ¿usted quiere guerra? bueno efectivamente aquí hay mucha gente que quiere guerra ¿por qué quiere guerra? yo creo que muy influenciada por los medios de comunicación por una radicalización y una polarización política muy fuerte yo creo que especialmente provocada en los gobiernos de Uribe sin ir más lejos Uribe es el primer yo lo relato ahí además con información Uribe es el primer presidente de Colombia que llega al poder con un discurso de guerra todos los otros presidentes han llegado prometiendo la paz todos hasta Turbay que fue terrible luego con su legislación ¿no? pero todos Uribe es el primero de hecho no sé si lo sabéis pero para que Uribe ganara en primera vuelta en el 2002 fue fundamental la masacre de Bojayá es muy interesante también lo cuento ahí es injusto es inmoral la gente del campo lo que quiere es que acabe ya como sea después ya veremos cómo construimos la paz después ya vemos pero es que a la pobreza a la injusticia a la exclusión política al racismo terrible en el caso del Chocó hay un tema de racismo del resto de la sociedad colombiana brutal porque la sociedad colombiana es racista perdonadme eso si me atrevo a decirlo sin ningún tipo de de duda ¿no? a todo eso suma la muerte los tiros el hostigamiento el miedo las minas antipersonas pero no el discurso de la televisión la televisión lo que dice es ay el día que se vaya a la FARC todo se tranquiliza no es así es más complejo son los bombardeos del ejército son persecuciones de paramilitares es un tema muy pesado y la gente necesita que al menos una parte de los fusiles se callen y después ya veremos cómo trabajamos nadie es ingenuo yo creo que los únicos que son ingenuos son hoy veía no sé si habéis visto la encuesta de Gallup sobre desempeño del gobierno y apoyo al proceso de paz es vergonzoso espero que esté equivocada tampoco creo que muchas en las encuestas pero espero que sea porque si ese es el sentimiento de los colombianos no de los colombianos de los colombianos urbanos a los que se consulta que no es a todos los colombianos urbanos es un sector minoritario y entonces seguimos en el país de las élites versus el país de las mayorías aquí quien manda quien decide quien responde a las encuestas quien es propietario de los medios quien pues es una minoría muy minoría y esa es la que va a votar tienes toda la razón es un tema muy preocupante y solo una aclaración más la mayoría de victimarios la mayoría son víctimas también es decir no te voy a decir que Timochenko o que el alemán o que Santos son víctimas que también si lleváramos el argumento conceptual hasta el final podríamos llegar pero la inmensa mayoría de guerrilleros de base de soldados de base de paramilitares de base son víctimas del conflicto armado no son víctimas también son victimarios pero son víctimas y empezamos a mirar al otro así y empezamos a ver sus razones subjetivas o sea por qué está ahí cómo le ha cambiado la vida o somos capaces de ver al ser humano que hay detrás de esa de ese imaginario monstruoso que nos han pintado pero es más un sicario es una víctima también es un victimario claro y un canalla y no puede matar pero también es una víctima es un muchacho que ante una situación de exclusión o de presión social ha terminado involucrado ahí y te aseguro que a nadie le gusta ser un asesino estoy vamos a decir algunas personas que son enfermas mentales y que efectivamente disfrutan pero esto es muy duro y cuando uno habla con cualquiera de estos victimarios mira el otro día entrevistando para el libro a Pablo Atrato es un comandante bastante importante en el Chocó bueno muy importante en el Chocó de la Farc y sabes cuando estaba con él y con el viejo que es un mítico el viejo lleva 40 años en la guerrilla y sabes cuando se pasó el momento este de la tensión de la entrevista porque al final tú le haces preguntas incómodas y entonces hay tensión y bueno pero es que ustedes son unos canallas por esto pero es que tal y claro es tensionante cuando ya les pasé al relato personal y entonces Pablo Atrato me decía mira yo vi a mis hijos cuando nacieron tiene dos hijos y lo volví a ver 16 años después cuando estuve en la mesa de negociación de La Habana y entonces mi mujer pudo llevarlos para que los viera yo he abrazado a mis hijos dos veces en la vida es su decisión él se metió a la guerrilla no me interpretéis mal pero es un ser humano que ama y que añora y que tal y el viejo que es un tipo pues que tiene muchos crímenes encima obviamente pues su pareja es otra comandanta que se llama Erika se enamoraron hace 30 años en la guerrilla tiene una hija y yo le decía usted se imagina paseando de la mano de Erika por la calle y el hombre solamente tiene 75 años se le saltaba una sonrisilla como yo me voy a morir antes de ver eso no estoy insisto puedo hacerte el mismo relato de un paramilitar de un soldado no estoy justificando nada estoy diciendo que yo creo que para la reconciliación para un posible escenario de empezar a construir que va a ser muy lento o empezamos a mirar los ojos a la gente a ver que hay otro ser humano que no nos tiene por qué caer bien pero que hay otro ser humano o va a ser súper difícil si no hay otra pregunta yo alguna y cerramos ¿has pensado alguna vez hacer un libro un trabajo amplio ya con los victimarios llegará el momento en que lo tendrás que hacer será necesario mejor dicho ¿has pensado algo de eso? lo que pasa es que yo creo que falta mucho para poder hacer un trabajo con los victimarios que sea honesto yo creo que ahora mismo todo el mundo está en el postureo todo el mundo está todavía en la escenificación de tu posición entonces creo que es muy difícil primero porque los victimarios de base están todavía bajo una jerarquía de mando y no pueden hablar libremente es complicado o sea se puede pero también los pones en peligro es como complicado y los que están un poco más arriba están en la fase escenográfica entonces no es confiable del todo el testimonio yo creo que hay que dejarlo pasar porque sería maravilloso en realidad ¿sabes lo que estoy pensando ahora que creo que es el próximo el próximo trabajo pero ese sería ese es complicado es de esos actores de los que nunca se habla en el conflicto colombiano de esas otras intervenciones que han generado un daño profundo ayer lo hablábamos y es un tema que yo tengo ahí hace mucho tiempo en la cabeza por ejemplo el daño que ha provocado la cooperación nacional e internacional la caridad el intervencionismo conceptual de la cooperación no solamente internacional sino nacional el daño que ha hecho una parte de la iglesia otra ha sido maravillosa yo la defiendo no siendo practicante pero defiendo un sector de iglesia católica a muerte porque son los únicos que han estado ahí pero hay un daño brutal de otro sector te cuento que Jonathan que está aquí que trabajó con nosotros el semillano de periodismo recuerdo que lo acompañé a entrevistar a un sacerdote y hablando del trabajo que estamos haciendo todavía en el municipio de Alejandría el padre decía eso el que fue el sacerdote en el momento más duro del conflicto decía mire fue peor el posconflicto que el conflicto la plata que llegó usted no sabe cómo transformó a la gente los campesinos que eran trabajadores los volvieron dependientes acabaron fue peor el fin de la guerra que la guerra misma decía el señor le dijo a Jonathan si si es que hay un tema por ejemplo la reparación de víctimas se está viendo es una reparación de nada porque son muy pocos recursos pero genera una situación de dependencia brutal y de ruptura de liderazgos y de los comunitarios yo también creo que no es casual yo quizá y el trabajo que realmente querría hacer pero le voy a confesar ni tengo el tiempo creo que no tengo las capacidades y no tengo las agallas que es no voy a profundizar en el tema que es el papel del sector privado en la guerra colombiana yo si algún día escribiera eso salía del país antes de presentarlo obviamente lo presentaría más o menos de Trinidad y Tobago que es un sitio agradable donde hay playas muy bonitas y tal y no volvería a Colombia entonces por eso creo que nunca lo haré pero ese es un tema ese es un tema que algún día habrá que visibilizarlo ¿no? sea interesante porque en una guerra no hay santos ni hay demonios una guerra una guerra nos hace a todos bastante perversos ¿no? no a todos pero a la mayoría de un país y una guerra que dura 60 años no es por casualidad y luego yo lo escribo en el libro solamente lo apunto la guerra es un negocio tan maravilloso es un negocio espectacular si no tienes alma o sea si solamente te gusta la plata la guerra es un negociazo entonces la paz solamente es posible cuando la paz es más rentable que la guerra así pasó en Sudáfrica así pasó algún día Israel y Palestina así ha pasado en muchos lugares no solamente cuando la paz empieza a ser económicamente más rentable que la guerra la guerra empieza a desactivarse ¿no? entonces para mí esos dos sectores el de la cooperación nacional e internacional porque es como intocable a mí me gusta tocar a los intocables ¿no? es como nadie habla de eso ¿cómo te vas a meter con la ONU? ¿cómo te vas a meter con los misioneros? ¿cómo te vas a meter? si son tan buena gente ¿no? ¿y cómo te vas a meter con los empresarios? por Dios ¿no? entonces sí no creo que lo hagas porque si no me tengo que ir de aquí pero sí sería el sueño última pregunta ¿hablen ya o callen para siempre? buenas tardes antes de que callen para siempre quería saber con relación al trabajo de Svetlana a Lechevis la última novel de literatura que uno de sus libros es sobre las mujeres rusas de la segunda guerra mundial a propósito de lo que ahorita estaba nombrando de si es periodismo o si es más embelleciendo ese lenguaje más literatura ¿qué opinas sobre el trabajo de ella? a la luz del comentario que hizo ahorita yo no podría porque realmente no conozco bien el trabajo de ella como me pasa siempre con los premios Nobel lo descubro porque era el premio Nobel yo soy profundamente ignorante y profundamente inculto porque es que es imposible saber de todo trato de poner mal día pero me cuesta pero mira te pongo otro ejemplo para que no se interprete mal lo que yo he dicho antes yo soy un nada original en esto soy fanático de Kapuscinski me enseñó muchísimo sin haberlo conocido pero los libros de Kapuscinski para mí son son una escuela crónica pura y dura de hecho ahora dicen que se la inventaba cosa que tampoco creo me leí el libro del tipo que dice que se la inventaba pero uno leyendo un libro de Kapuscinski o sea es una enciclopedia de información está lleno de información no es solamente una narrativa bonita no es solamente una narrativa potente sino que está lleno de información eso es lo que defiendo primero que la crónica la tiene que escribir alguien como esta mujer o alguien como Kapuscinski después de un recorrido no empezaron escribiendo crónica empezaron haciendo un trabajo como todos o ponía tosca o una cantidad de gente pero cuando la haces no conozco el trabajo de ella pero mete mucha información yo creo que si uno quiere entender pues África o Ébano si uno quiere entender la ex Unión Soviética el imperio o sea pero porque aparte de las imágenes narrativas tan hermosas y tan poéticas y tan brutales que tiene es que está lleno de información mi problema es cuando los periodistas se olvidan que son periodistas y también creo por conocimiento de algunos colegas que escriben yo tengo algunos amigos a los que admiro porque escriben de maravilla muchísimo mejor que yo pero a veces utilizan eso para tapar un déficit de trabajo de campo un déficit de testimonios un déficit de información si veis alguno de este libro decíamos hay ochenta y pico entrevistas sí pero ni os cuento bueno si lo leéis lo vais a ver la cantidad de documentos libros informes que me he leído tiene un trabajo de documentación muy fuerte que a veces me ha servido leerme un informe de 45 páginas para sacar una frase o un datico y lo que hago es ponerlo al pie de página para que quien quiera profundizar lo pueda ver pero eso a veces los periodistas hemos perdido esa costumbre de hacernos preguntas yo estoy viendo por ejemplo el tema de la informalidad del trabajo en Colombia que a mi es un tema que me escandaliza entonces cuando llego al Chocó veo que solamente el 1% de las personas que tienen trabajo en el Chocó tienen un trabajo formal el 1% o sea tienen un contrato bueno ¿qué hago? claro enseguida meterme a todos los informes que hay sobre empleo informal en Colombia para entender la comparación de eso con otros departamentos cómo se relaciona por qué ocurre eso allí o si voy a escribir sobre el río Bojayá tengo que leer historia del río Bojayá entonces veréis que al final me remonto a las luchas del pueblo de Embera en el siglo XVI hay que y yo croniqueo pero con cuidado el libro también vais a ver si alguien lo lee pero que sí espero que sí veréis que yo utilizo diferentes en realidad un poquito de diferentes géneros aunque la narrativa el tono el tono del libro es igual yo empiezo el libro arranca con la crónica de lo que ocurrió el 6 de diciembre en Bellavista y es un estilo muy libre meto medio párrafos de alabaos en fin juego un poco cuando hago los capítulos introductorios y final que son muy muy de interpretación son textos muy con pocas concesiones más duros más fríos más contundentes y cuando son los textos de las voces de las víctimas me dedico a tejer una narrativa de las víctimas y hacer ciertas descripciones para que te puedas imaginar cómo es el lugar en fin entonces no significa que porque hagas un trabajo todo un trabajo tan largo como este no todo tiene que ser parejo y luego me permito el lujo de coger la historia de Leiner y renunciar a escribirla yo la escribí él en realidad yo me acuerdo Juan Gonzalo con este término me acuerdo aquella crónica que hiciste que no lo quería llamar crónica cuando estuvimos la primera vez en el río que me andó yo no sé los testimonios que escuchamos de la gente te acuerdas que se sentaban allí y venga a hablar y eran turísimos todos cosa terrorífica y Juan Gonzalo hizo una técnica que a mí me fascinó solamente yo no la podría haber hecho porque yo no era colombiano y no tenía el conocimiento de él del lenguaje oral por ejemplo él fabricó un solo personaje en base como a treinta y pico personajes entonces abajo de era como un texto en primera persona ¿verdad? y entonces al final había un asterisco que decía ese testimonio está construido con los relatos de treinta y pico campesinos del río no sé qué pero él hizo un texto buscarlo porque de verdad es una maravilla es un texto en primera persona de un campesino del río que me andó contando lo que les ha pasado lo hizo fue una manera de proteger a las fuentes fue una técnica maravillosa protegido a las fuentes no puede decir uno que es una crónica es un testimonio en primera persona uno podría decir ¿es ficticio? no ¿es literatura? tampoco porque todo es verdad no hay ficción no hay nada inventado y encima él va y como es de aquí y lo controla y tal lo hizo en lenguaje oral está respetando los giros del campesino es una de las mira que esto me escribe bien pero es una de las mejores piezas que yo le he leído en mi vida porque además lo que hizo fue lo que tiene que hacer un periodista es no elegir el género al azar es que como fui a un río voy a hacer una crónica porque como he ido al terreno no él pensó bueno vamos a ver tengo toda esta información ¿cómo hago un solo texto? porque tampoco tengo mucho espacio es un periódico no es un libro ¿cómo lo meto? ¿cómo protejo a las víctimas? ¿cómo engancho al lector? eso es un ejemplo de de buen periodismo luego me paga lo mío él va a comprar un libro bueno no terminamos aquí muchas gracias esperamos pues que haya sido muy satisfactorio y muy provocadora la charla gracias 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 por ver el video.